Vamos a ver concretamente el coeficiente de correlación lineal de Pearson, parte como estamos diciendo de la covarianza, lo que pasa es que estamos estandarizando esa fórmula de la covarianza. ¿Cómo se estandariza? Dividiendo la covarianza por el producto de las desviaciones típicas de las variables. ¿Qué es esto? Pues tendría la misma fórmula que la de la covarianza y en el denominador añadiría la desviación estándar de la variable x, en nuestro caso la variable x habíamos dicho que era el número de sesiones de escuela de espalda y la desviación típica de la variable y, que es el número de minutos de actividad física que realizan a la semana. Vamos a ver algunas de las propiedades del índice de correlación de Pearson. Hay que decir que este índice de correlación toma valores únicamente entre menos uno y uno. Cuando obtenemos valores cercanos al más uno indica que existe una relación lineal positiva directa y si apreciamos en la diapositiva la nube de puntos que se forma, que es lo que está representando cada punto, son los sujetos. En el eje de las x tenemos una variable y en el eje de las y la otra variable. Entonces, cuando tenemos un valor cercano a uno, lo que dice es que hay una correlación directa positiva, es decir, que cuantas más sesiones de escuela de espalda, más actividad física, más minutos a la semana de actividad física. Vemos que la recta es creciente, la recta que forma la nube de puntos. Si el valor es cercano a menos uno, indicaría lo contrario, una relación negativa perfecta. Es decir, en este caso sería que a más sesiones de escuela de espalda, menos minutos por semana de actividad física. Y finalmente, si obtuviéramos un valor cercano a cero, indicaría ausencia de relación lineal. Es decir, no estaría relacionado, no tendría nada que ver el hecho de recibir más sesiones de escuela de espalda con realizar más o menos actividad física. Otra de las propiedades de este índice de correlación es que no tiene unidades, toma valores entre menos uno y uno, pero no tiene unidades. No varía conforme se transforman linealmente las variables, es decir, no depende de la escala de medida porque lo estamos dividiendo por la desviación estándar. Y además, el signo de correlación lineal de Pearson es equivalente al signo de la covarianza, es decir, si la covarianza era positiva, el signo de correlación de Pearson será positivo, si era negativa, será el coeficiente negativo y si era nula, no existirá tampoco correlación. La otra propiedad que vamos a ver es que la magnitud de dicha correlación se establece en función de lo que se acerca a los extremos. Entre menos uno y uno se pueden tomar diferentes valores, cuanto más nos acerquemos a los extremos, más fuerte va a ser esa correlación. Cuanto más cercano a menos uno, será una correlación fuerte e inversa o negativa. Si es cercano a uno, será una correlación fuerte y directa positiva y si es cercano a cero, será una correlación nula. Esos valores se establecen con unos intervalos. Si está cercana a cero, será sin correlación. Si es entre cero con dos y cero con cuatro, será una correlación baja. Entre cero con cuatro y cero con seis, una correlación moderada. Entre cero con seis y cero con ocho, una correlación buena. A partir de cero con ocho hasta uno, una correlación muy buena y si es de uno, será una correlación perfecta. Con el coeficiente de correlación, lo que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar los datos es que no nos van a decir si existe o no causalidad. Es decir, pueden haber otras variables que estén influyendo a la hora de que finalmente nuestros pacientes realicen actividad física y no únicamente puede ser debido al hecho de que reciban más o menos sesiones de escuela de espalda. Con lo cual, el hecho de recibir esas sesiones de espalda no va a ser causante de que las personas realicen más o menos actividad física. Simplemente con el coeficiente de correlación de Pearson vamos a saber que hay asociación entre las variables, pero ni vamos a saber si existe o no causalidad, ni mucho menos la dirección de esa causalidad. No podemos decir que las sesiones causan mayor actividad física o menor actividad física y tampoco lo contrario. Tampoco podríamos saber si es que el hecho de que realicen más actividad física hace que se involucren más y, por tanto, acudan más a sesiones de escuela de espalda. Vamos a hablar, aunque brevemente, del coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación es el coeficiente de correlación elevado al cuadrado. Esto se utiliza sobre todo cuando trabajamos con regresiones. Solo me gustaría resaltar que lo que estamos haciendo es, una vez establecida esa nube de puntos, ese gráfico en el cual tenemos en el eje X una variable, pongamos el número de sesiones por semana, y en el eje Y la actividad física, el número de minutos por semana. Una vez tenemos esa nube de puntos, lo que estamos haciendo es aplicarle una línea de ajuste. Esa línea de ajuste, esa recta de regresión que se aplica a esa nube de puntos, es el coeficiente de determinación y nos va a medir la bondad del ajuste. Es decir, esa nube de puntos puede seguir más o menos una línea ascendente o descendente, puede seguirla, pero no siempre es muy cercana a esa línea. Es decir, la dispersión sí puede ser muy grande, con lo cual el coeficiente de determinación nos estaría diciendo cómo de bien se ajusta esa nube de puntos a la recta y nos está informando por tanto de la proporción de variable, de varianza de una variable que se explica por la proporción de varianza de la otra variable. Está comparando esas dispersiones de cada una de las variables de nuestro estudio. Y según Cohen el criterio para valorar si esta capacidad explicativa de ese ajuste que hemos hecho nosotros, de esa recta de regresión, nos dice Cohen que será baja si los valores son cercanos a 0,1, media si son cercanos a 0,3 y alta si son cercanos a 0,5. Hasta aquí hemos hablado del índice de correlación de Pearson que lo utilizamos cuando tenemos variables de tipo cuantitativo. En caso de que tengamos variables que no sean cuantitativas hay otros coeficientes. En el caso de las variables ordinales tendremos el Rode Spearman, el de Kendal y el Goodman Kruskal y en caso de variables dicotómicas tendremos tres coeficientes que será el viserial puntual, el viserial y el de tetracórica.